¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo con el gusto de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera y bueno nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el maestro José Luis Martínez Rivera él es el director de la División Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Tabasco. ¿Cómo está maestro? ¿Qué gusto? Un gusto estar aquí contigo Vero. Muchos días. Sabemos que hay ahorita lo que está en boga son las tecnologías de la información y comunicación pero hay una carrera en específico que sí me gustaría que entráramos de manera profunda en ella y nos explicara en qué consiste, que es la ingeniería en entornos virtuales y negocios digitales. ¿Qué es esto? Claro que sí Vero. Mira, como sabes la universidad tiene la División de Tecnologías de la Información ahí tenemos tres áreas. Una de ellas es esta carrera que es una de las más recientes que se aperturaron en septiembre del año pasado, es ingeniería. Los negocios digitales es lo nuevo, lo que se está promoviendo ahorita. En eso hay varios modelos de negocios. Uno de los modelos de negocios más, digamos, utilizados es lo que se llama el modelo P2P, el para-par en donde hay una relación laboral entre uno que obtiene una oferta y alguien que la va a demandar. En la parte digital estos servicios son los que se están realizando cuando ofertas tus productos a través, por ejemplo, de Mercado Libre, de Amazon, de alguna plataforma web, tiendas como Liverpool, todas esas en donde tú ofreces un producto y el comprador tiene la opción de elegir y hay una interacción entre ambos. Entonces, en esta carrera, esa es una de las formas que tenemos para desarrollarla. En la ingeniería en entornos virtuales y negocios digitales, les enseñamos a los estudiantes a desarrollar las páginas web donde se podrá hacer el comercio electrónico, las bases de datos que soportan este comercio electrónico y sobre todo la seguridad que debe de tener. Porque muchas veces en México los negocios digitales no han despegado por la desconfianza que tenemos. La desconfianza natural que vamos a pagar y nos van a clonar nuestra tarjeta de crédito, nos van a cobrar cosas que no compramos, etc. Entonces, es muy importante entre los negocios digitales la seguridad que ofretamos en estas plataformas. Esa es una de las preparaciones que también se les brindan a los estudiantes. Aunado a esto, también es importante las cosas bonitas, que los productos luzcan en las páginas web, que cuando tú veas un producto a través de una página te enamores y digas lo quiero, aunque no lo necesite. Entonces, cuando tú buscas catálogos sobre estos, hay que ver la forma de interactuar con el cliente, de hacerlas que sean animados tal vez, que sean digitalizados en la forma real, que su presentación a través de las páginas web sea muy accesible y muy dinámica. Es la parte que hacen del diseño gráfico, de las páginas web que tengan animaciones, que tengan movimiento, que tengan audio, video, toda esa parte de preparación que se le da. E incluso, en la parte también que sea en un comercio muy latente o que se ha dado mucho tiempo, es el comercio de los videojuegos, en donde los chicos, jóvenes, adultos, compran un videojuego o lo descargan de internet, juegan a través de ellos. También en esta carrera se les enseña a desarrollar videojuegos. Y eso es uno de los negocios más lucrativos que hay en los negocios digitales, porque, por ejemplo, si yo pongo un videojuego en un servidor, que no voy a invertirle mucho dinero y solamente pido donaciones para que ellos juegan, pues automáticamente ese dinero va a ir entrando a mi bolsillo. Y por un peso que me donen de un millón de usuarios, pues es una buena ganancia. Esa es otra forma de los negocios digitales. Las plataformas que le podemos llamar Freedom, en donde yo oferto algo gratis, pero que si tú quieres una versión mejorada, una versión premium, ya tiene un costo. Que es el ejemplo del Spotify, de mercados en donde te están dando cosas gratis y si quieres tener un nivel premium, ok, tienes una membresía que pagar y sobre esto ya tienes un costo. Entonces, todo ese dinamismo que tenemos en los negocios digitales de ahora se está dando y se puede hacer muy lucrativo y esa es la carrera que enseña a desarrollar toda esta parte. ¿Por qué estudiarla? Primero, porque es una, es muy lucrativa, es una que no requiere mucha inversión de entrada, es una demanda real del mercado. Ahorita con la pandemia, el dueño de Amazon es uno de los más ricos del mundo, se dispararon sus ventas más del 400%. Todas las tiendas tuvieron que emigrar hacia esos tipos de plataformas por los procesos de la pandemia y se dan dando cuenta de que ya no requieren grandes almacenes, no se requieren grandes tiendas para tener un flujo de comercio real. Entonces, es lo que viene ahorita en las demandas, conforme se vaya acabando la incertidumbre de que me pueden clavar mi tarjeta, que vayamos entrando en más confianza de que este mercado es muy seguro, muchas tiendas van a empezar a migrar hacia allá y se requiere el profesional técnico que desarrolle estas tecnologías y que pueda poner en funcionamiento sus mercados. El egresado de la ingeniería en entornos virtuales y negocios digitales ¿tiene que estar en un determinado lugar o puede trabajar desde su casa? Eso es lo bonito de estas carreras, que no necesitas estar en una oficina, en una tienda, sino lo puedes hacer vía remota, incluso puedes conectarte vía remota a los servidores de la empresa y desde ahí operarlos, darles mantenimiento y resolver todos los problemas que hay. Entonces, son de las carreras que incluso puedes estar trabajando en otro país sin moverte del tuyo propio. Es una también de las grandes ventajas de estas tecnologías. ¿Qué laboratorios ofrece la Universidad Tecnológica de Tabasco para todos nuestros amigos? Tenemos todos los laboratorios que dan el soporte para la infraestructura, para hacer la parte de ciberseguridad, la parte donde van a aprender a instalar los servidores, donde montar sus páginas web, su comercio electrónico. Los laboratorios de realidad aumentada, en donde van a poder desarrollar las interfaces gráficas, hacer los recorridos virtuales de algo que quieran desarrollar. Y los equipos de cómputo también para desarrollar todas las páginas web y diseño. Entonces, estamos muy completos en esa área. ¿Cuándo cerramos nuestra convocatoria para poder integrarnos a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Tabasco? Bueno, todavía nos queda un mes todavía con la convocatoria, para todos aquellos que gusten. Cierra el 20 de julio, si más no me equivoco. Y están, simplemente tienen que entrar a la página de www.tab.edu.mx, ahí verán el banner donde dice nuevo ingreso, accesarán ahí dándole clic, y hay una liga donde darán su registro, vaciando todos sus datos, y con eso estarán registrados y esperamos que se unan a nosotros. Si hay algún chico que tiene promedio de 9 o más, ¿qué sucede? ¿Hay alguna beca? ¿No hay becas? Claro que sí, siempre estamos en busca de los mejores, y aquellos estudiantes que tienen promedio de 9 de la preparatoria, no van a pagar absolutamente nada de su ficha de nuevo ingreso, que tiene un costo de 319 pesos y centavitos. Entonces, eso será gratis, y el primer cuatrimestre también es gratis. Pues, maestro José Luis Martínez Rivera, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, y que nos haya platicado de una carrera que no es del futuro, es una carrera del presente, dada todas las circunstancias que se han presentado a través de la pandemia, y que bueno, algo que se veía muy, muy lejos, pues ya lo estamos ocupando hoy en día, que es la carrera de Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales. ¿Algún mensaje? Nada, que simplemente los esperamos aquí en la universidad, es la mejor opción para ustedes, y sean bienvenidos. Les recordamos mayor información al 9931-100-104, la Universidad Tecnológica de Tabasco les espera. Soy Verónica Madrigal Rivera, hasta la próxima. Gracias.